Tan solo una cosa deseo, con el alma de la voz segura, de un rostro lleno de amor, así se me convierta. No me olvides, ni me escondas de mí. Tú eres mi refugio, ya salvo de mí. Tú eres mi refugio, ya salvo de mí. Cuando lleguen los malos tiempos, tu sombra ya regaló. No me olvides, ni me escondas de mí. 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 Me espantaba que cuando yo estuve en Europa, me arranqué mucho de los caminos del Señor. Y ya, afortunadamente, mi mirada de Dios estaba puesta sobre mí. Y me sentí como el hijo Prueba, porque le dije al Señor, dame todos mis bienes, que yo le voy a vivir mi vida. Y el Señor dijo, ¿hasta? ¿Pastona? Vete. No me olvides. Vivo. Viví mucho, pero también sufri mucho. Hasta tal punto que caí en una depresión en la cual yo quería despertar. A mí me perdí una buena pena de vivir, estando en Alemania. y conocí en alemán a una chica que se llama Julia que era como mi la persona que me escuchaba que me nada conocía entonces en un momento de expansión en el rey y la lista de contactos busqué a Julia y resulta que tiene una Julia y una Julia y el libro que me falta ya todo es la que yo estaba buscando entonces dije bueno a la sala que tuvo y me respondió una amiga chilena que vivía en la misma ciudad que se llama Julia y que era comunista y que había participado conmigo porque yo también me metí en la política y ahí conocí a Julia y Julia era comunista entonces le digo a Julia hola Julia, hola estás 10 cartazos y que vos me llamas y yo en realidad no quería decir en verdadero le llamaba a ti sino que quería llamar a otra persona me dice le digo a ti contar algo y le digo a ti y de qué se trata es que me pegaba mi vida al señor y yo me quedé pinta de la hija Julia por lo siguiente Julia era súper comunista y ahora me dice que se han trabado a su niño y digo que bueno y yo hacía como 12, 14 años que no participaba de ninguna cosa que tuviera que ver con la razón ni con la comunión ni con la palabra estaba lejos lejísimo más que lejos entonces sentí que de pronto me llegaba una onda de amor a través de Julia y eso fue muy interesante entonces Julia me dice mira hoy en mi comunidad vamos a celebrar viene a santo si quieres que te vienes conmigo y pasas esta noche para que no estés solo y yo la verdad es que estaba preparado me dio todo muy de sorpresa le dije bueno pásame a buscar en el auto y vamos y esto lo cuento a propósito de la canción es que dije que el Señor tenía que hablar de su mano de nuestro nombre y que el Señor nos escogió por nuestro nombre cuando llegó a la comunidad era una comunidad de oración pequeñita y estaba formada en su mayor parte por rusos y había llamadas que dirijan como ya estaba ahí con su esposa personas hermosísimas y cuando llego a ese lugar todos me salieron de una forma muy amada a mí me conocían para nada si nunca estaba en esa comunidad menos de rusos porque nada más con rusia ni con su gente pero todos los hermanos empiezan a lavar empiezan a levantar las manos empiezan a pedir a cruzado del Espíritu Santo yo dije esto lo conozco yo lo viví esa era mi casa antes de dejarme el Señor y el Espíritu Santo soplaba soplaba y mi sentante empezaba a enviar y se me empezaba a enviar la piel y empezaba a sentir la presencia de Dios en una casa baja el hermano que estaba en la comunidad arriba me la estaba y se iba al director donde yo estaba yo siempre a ese hombre no lo conocía en absoluto ni él tampoco me conocía y me toca el hombro y en alemán me dice Carlos el Señor quiere que regreses a casa ahora se me han tolado la rodilla y me he puesto a llorar como crío y era tan tan fuerte brillante que estaba fría forma de cantar y el Señor me estaba abriendo los ojos y me estaba diciendo Carlos yo le he llegado yo le he tuve la zona para mí y yo le he volvido a buscar entonces llego a mi casa y me llego de barriga en el piso y le digo Señor yo no soy digno siquiera de recibir las migajas que caen en tu casa y el Espíritu Santo me dice ¿para qué vas a recoger las migajas si yo tengo un padre ¿qué le he preparado para ti? y volví a sentir la misericordia de Dios y dice vigila toda esta noche y después de 18 años agarré la piedra y el Espíritu Santo volvió a darme sobregar la composición de ella esa interacción que se llama cada día el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cada mañana antes que las caballan al bar como el rocío refrescabas mi corazón sabes vivir además en tu presencia especial que toda una vida pueda decir en tu presencia yo no podré cada día desde que yo soy mi existencia mi vida mis sueños y alegrías como cuando yo soy llégaré como verdad de la noche y cansamos mis luchas mis ansias entre ellas preferible Señor como dice Señor dulce mar donde ahorita la esperanza la fortaleza donde veré tu yo donde descansará mi alma el muerto es tu Espíritu Señor yo creer cada día es el día yo soy mi existencia divina mis sueños que te ríes todo cuanto yo soy yo soy heredé como que en el anochecer y cansarás y mis luchas y mis ansias eternas de servir de Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor Jesús Gracias. 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 ¿Por médica? Porque te has sido tu temerío para nosotros, por el día. Porque te hemos salvado, te hemos dado gracias. Pero también es una instancia que踊ó Jesús, tú con lo que quieres, con ese maravilloso amor que te entregaste por nosotros, con esa introduzura, con que ya nos rescataste de la muerte, Tú que nos has dado la buena vida Son de ser el pueblo de mí Hombre y mujer El pueblo que estaremos aquí Señor Queremos entregarte Lo que está en el fondo Mi corazón Es una cosa que nos aleja en el Cristo